Oda Que tal gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito Del canal de Chunho En esta ocasión traemos Si, para todos La beta de Call of Duty Black Hawk 3 A ver Vamos a ver de que se trata Esto Tenemos Otrider Profit Battery Ya, esos están bloqueados Entonces vamos a empezar con esto Vamos a encontrar un match A ver si es que aquí hay match Porque hay un beta, no sé si habrá match Team Death Match Ya, ahí encontramos un Team Death Match Ya, ahí encontramos un Team Death Match Ya, ahí encontramos un Team Death Match Team Death Match T-Team Death Match CDB, have a green light Reef ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡¿Qué haces?! ¿Dónde vas a estar ahí? Bueno, le matamos a uno No me molesten, perras Estoy jugando Call of Duty Por aquí murió uno Muerto ¡Ah, fuck! Una flash ¿Cuál será el cuchillo acá? No me acuerdo, con la B parece que... Sí, con la B ¡Ya! ¡Op! 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 A ver, con Card cambiamos de clase Choose the class Ya, al próximo cambiamos de clase parece ¡Mierda! ¡Muerto! ¡Ah! De aquí cambiamos de clase Muerto, muerto Dale ahí, dale ahí Warfighter, KIA ¡Ahhh! ¡Ohhh! ¿Qué haces? déjale bueno ¿qué era eso? no sé bueno este juego mantiene los controles de siempre se mueve con el A W SD corre con el Chief con el B hace un cuchillo con el 4 tiran en Nate con el jump, o sea con el espacio pueden saltar right, right, tras veces muerto mucho bien por acá vamos a cambiar la clase vamos a ver si tenemos un Sniper por acá si, aquí hay Sniper el próximo Spaw bueno, con el botón derecho hacen derecho hacen a him mierda, mierda muerto no vamos a ver el Sniper a ver cómo está el Sniper mierda bouncing mierda emocion agradec Debit de speed, a ver, vamos a ver qué es esto Ah, ya, es como un... No, con el sniper soy una real shit Vamos a probar el Custom 4 con Shotgun Marta No, con Shotgun Defeat por uno Bueno Ok Bueno, este juego mantiene la misma La misma jugabilidad de siempre Como ya las personas que han jugado o probado Call of Duty Pueden saber de lo que estoy hablando Bueno, es un shooter obviamente Que mantiene la jugabilidad de los Call of Duty anteriores Va subiendo de nivel a medida que vas Obviamente Ahí está Vemos el level Medallas, scoreboard Ya Entonces Seguimos al siguiente next match Aquí podemos crear las clases Con lo que te vas a cargar Puedes cambiar armas Vamos a ver si tengo Bueno, no tengo muchas armas Al siguiente nivel desbloquearé esa Bueno, aquí vais desbloqueando Lo mismo de siempre Que vas desbloqueando armas según el level Podéis ir modificando Customizando Agregando más miras Ópticas Supresores Pulata, etc Aquí tenemos Bueno, este juego Todavía no sale a la venta Está en fase beta Yo conseguí una beta Por ahí, por allá Realmente va a salir para Play 4 Xbox One Y PC Por lo que tengo entendido Lo más peor es que cuando venga Va a empezar Con un valor de 59,99 Ahí, ahí, ahí Vamos a ver ¿Qué pasó? Tengo abierto el micrófono Y todos me escuchan Así que Estoy Ah, 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 ahí sí Vamos de nuevo Vamos de nuevo Bueno, ahí subí de level Agüita Bueno, gráficos Como Bueno Por aquí hablar Los gráficos de este juego Siempre han sido Bastante decentes No sé Si No, espero es que no estoy jugando full Así que Para que puedan ver Ok, ok Este mapa no lo conozco Así que me están volando Al orto ¿Por qué? Ahí, la shot gun No puedo matar a nadie Soy una Una real Mierda No conozco este mapa Muerto Oh my god Luego aquí varias cositas Fuck Ya, sigamos 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 Quiero volar Quiero volar Volar como Aquila ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tiene un flashback Poco más que nada Mostrarle los nuevos mapas De este juego La temática Marte Marte me ha matado el otro No, pero ellos tienen armas mejores Esto no es justo Ya, sigamos subiendo Ya, sigamos subiendo de nivel Nomás Marte Marte La fuck Ok, ok, ok Vamos a ver si rápidamente acá ¿No puedo subirme ahí arriba? No Marte Fuck Fuck Mierda Ha 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 Gravity Space Alguien por acá Alguien por acá Ah, con el Semina te podes correr rápidamente Ah no, ¿qué es eso? Mandé algo por ahí, no sé qué era ¿Ya ven? ¿Una vez? Ah, te deslizos Cuando el C vas corriendo te deslizos Cuadra, 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 cuadra Cuadra, cuadra, cuadra No, no puedo subir medio arriba Mato Vamos a cambiar la clase Para tirar RPGs Ah, aquí está You're failing the Accord Fight harder Frag Friendly HC-XD Bueno, este juego está bastante decente No sé, a ver cómo saco el... ¿Con cuál cambió al Rocket Lounge? A ver Vamos a ver con cuál cambiamos Rocket Lounge Ahí está Rocket Lounge Vamos allá No funcionó, no funcionó No funcionó, no funcionó Una mierda Una mierda Una mierda Ah, mira, pues se puede nadar Como pueden ver ahí Eso fue la Final Camp Bueno El juego está bastante entretenido Bueno, como siempre Call of Duty No cambia mucho Pero hace que Nuevas mapas Nuevas armas Lo mismo de siempre ¿Cuánto de ping de tengo? 400 de ping de GG Bueno, esta ha sido la beta De Call of Duty Subí de nivel al level 2 Para la gente que todavía no ha visto esto Completamente en español Call of Duty Black Ops 3 Recuerda registrarte En... Las páginas de Black Ops Para que te diga información Si es que obviamente deseas el juego En Steam obviamente puedes seguirlo Como... Uno de tus opciones Para ver si tiene algún descuento Cosas así Pero aunque no lo dudo Perdón, aunque lo dudo Porque realmente Va a estar a 59.99 Como cualquier lanzamiento Recuerda suscribirte a mi canal Darle like Compartir este video Si tienes la opción De hacer alguna donación Abajo te dejo Mi correo de Paypal Para que me ayudes Eso ha sido todo Yo me despido Soy Chunho Y seguiré jugando Nos vemos Chao Yo me voy a ir a ir a la